que maquillada esa niña no vamos a que la niña vamos a darle duro saque la mano de la boca niña Caloli saque la mano de la boca saque la mano de la boca Caloli saque la mano de la boca 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 ¡Saca de una boca! ¡Ahora le doy! ¡Chu, chu, chu! Lata Loli Loli ¡Chu, chu, chu! Se ríe porque ¡Chu, chu, chu! Está muy feliz ¡Chu, chu, chu! Le picó la lombriz ¡Chu, chu, chu! Se come una perdiz ¡Chu, chu, chu! Está sonriendo ¡Chu, chu, chu! Tiene mucho dolor ¡Chu, chu, chu! ¡Saca de la mano! 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 ¡De nuevo! ¡Chu, chu, chu! ¡Saca de la mano! ¡Saca de la mano! ¡Ahora le doy! ¡Chu, chu, chu! Lata Loli, pocholi ¡Chu, chu, chu! ¡Saca de la mano! ¡Ah! ¡Titi! ¡Chu, chu, chuu! ¡Chu, chu, chuu! ¡Ya no hay risa! ¡Sale la mano! ¡Saca la mano de la boca! ¡Saca la mano! ¡Chu, chu, chuu! ¡Ya!